Bueno, les cuento que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, prácticamente se dio un tiro en el pie luego de su viaje a Lima, en Perú, ese país en donde el actual gobierno ha venido masacrando, ha venido asesinando y persiguiendo a quienes se han manifestado en las calles de ese país para pedir elecciones democráticas, para poder elegir a su nuevo presidente después de lo que sucedió con Pedro Castillo, que ya es conocido por gran parte de la opinión pública. ¿Qué fue lo que sucedió con Cabal? ¿Cuáles fueron los momentos más chistosos y estúpidos de las declaraciones de esta señora? Y sobre todo, ¿lo que sucedió en un avión de avianca? Les cuento. Bien, vamos a entrar de una vez en contexto y al grano. Por acá hay un video que se hizo viral en diferentes redes sociales, en donde se puede ver a la congresista del Centro Democrático, discutiendo con un pasajero, con un ciudadano, que le reclama por el uso del tapabocas, un elemento que es obligatorio todavía, después de la pandemia, por diferentes aerolíneas que lo solicitan mientras esté en el avión. Por acá dice La Paz, dijo Colombia, no me hable así, usted no sabe quién soy yo, la versión María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal y el uribismo en pleno no habrá lugar en el mundo a donde vayan o estén y no sean tratados como lo que son, fuera de Colombia. Ustedes son una enfermedad. Bueno, vamos a observar ese video y a escuchar la discusión que tiene con un ciudadano, la legisladora de extrema derecha en Colombia. Luego usted no sabe quién soy yo protagonizado por la revista Cabal. ¿Es un asista? Sí. ¿De verdad? Sí. No le creo. Sí, ningún país del mundo lo hace. ¿Estamos en Colombia? No, avianza no. Espíritu, Latam, todas las usanís y fly, a reuniones pequeñas. Sí, no me hable así, no me hable así. Pues porque no quiero que suene agresivo. ¿Tengo de lío? ¿Tengo de lío? No, el tono no. El tono no. Usted tampoco. Usted tampoco, senadora. Usted tampoco, senadora. Usted como senadora debería entonces hablar en la aeronáutica civil para que levanten la restricción, que la levanten. La restricción de Dijani, la entrada, al que atiende que por favor no más. Todos estamos cansados de apagosar, pero mientras que haya la restricción hay que usarlo. Correcto, mientras haya la restricción, pues hay que usarlo. Es que ¿quién es ella? Pues sí, es senadora del Centro Democrático, pero precisamente está la gente que se pasa por la faja, la ley y que le vale huevo. Pues que existan unos parámetros para viajar, por ejemplo, en un avión para cuidar a las demás personas. ¿Qué tal esa señora tenga un virus o algo y que ahí se lo prenda a otros de los pasajeros que se encuentran ahí con ella? Increíble. Así es María Fernanda Cabal. Pero bueno, ella estaba en Perú, estaba en Lima, como les estaba diciendo, incluso se reunió con congresistas de ese país. Y además hizo presencia en el foro de Madrid que se celebró en la capital peruana. Ese foro de Madrid, para entrar en contexto y para que ustedes lo tengan claro, es ese organismo que viene pidiendo que se anule la elección del presidente Gustavo Petro el año pasado. Mejor dicho, que saquen a Gustavo Petro del poder. Ese es el foro que al parecer tiene integrantes de extrema derecha dentro de sus filas. Por acá el abogado Roberto escribió lo siguiente. La dama de hierro de las mulas, María Fernanda Cabal, se reunió con la golpista Dina Boluarte en Perú. No estaba autorizada por el Congreso y asumió funciones de canciller cuando Perú retiró su embajador en Colombia. No sé ustedes qué piensan. Abuso de función pública, Corte Suprema de Justicia. Y bueno, recordemos que esta señora Dina Boluarte retiró a su embajador en Colombia. Aún no se han roto relaciones diplomáticas, pero no está sucediendo solamente en Colombia. La señora también retiró a los embajadores de Brasil, de Argentina, de Venezuela, claramente. Y esto es algo que es un común denominador y que está afectando a todos estos países de la región. No sé qué es lo que quiera Boluarte. Pero definitivamente la gente allá sigue pidiendo elecciones democráticas para elegir a su nuevo presidente. Pero esa señora claramente no quiere soltar el poder. Y vaya sorpresa que María Fernanda Cabal, quien ha venido desde hace algún tiempo organizando a militares retirados, a gente de extrema derecha para salvar a Colombia, para recuperarla, pues viajó preciso a Perú, donde hay una dictadura claramente de derecha. Eso hay que decirlo así, una dictadura de derecha en el vecino país. Y ahora, pues, ustedes están acostumbrados a las estupideces de Cabal, obviamente. Por acá la cuenta, la cuenta de prensa de la senadora escribió, reunión con el presidente del Congreso de la República del Perú, quien les cuenta cómo fue la destitución de Pedro Castillo y la recuperación de la democracia. O sea, esta señora fue a aprender cómo fue que recuperaron la democracia y para qué. ¿Será que Cabal quiere hacer algo similar, algo parecido en Colombia y con el presidente Gustavo Petro? Ahí se las dejo. Yo veré. Opinen ahí en la cajita de comentarios, porque, pues, esa es una conclusión que puede sacar cada uno. Yo pensaría que sí. Pero, en fin, acá están algunas de las fotografías de esta señora allá en el Perú. Y ahora, un poquito de esas declaraciones que son como chistosas, incoherentes, pero que preocupan porque convencen a miles de personas todos los días. Sí, hay gente que le cree a esta señora. Entonces, pues, nada, escuchemos. Participé en el foro Madrid-Lima, organizado por... ¿este quién es? Fundación Dicenso. Donde visité el Congreso junto a otros parlamentarios de Iberoamérica. Fui panelista y firmé la declaración de Lima, que es nuestro compromiso con la hoja de ruta para frenar la mancha roja en América Latina. Escuchemos a Cabal, por favor. Pero nunca caemos en cuenta hasta que estamos sumergidos en el terror de la violencia comunista, que todo ha sido un plan estratégico urdido desde los años 20. Esperen, esperen. Una estrategia comunista desde los años 20, pues, pucha, y esta señora se la pasa calándole ese comunismo a Gustavo Petro, en casilla a Gustavo Petro en ese comunismo. Entonces, Petrovsky como que tiene 100, 90 años, ¿no? Es que de verdad es absurdo todo lo que sale de su boca. Nuestro desafío hoy por mantener la verdad. La verdad con las fuentes de información fidedignas, porque la izquierda solamente crea mitos y leyendas, porque la realidad es que genera miseria y destrucción. Nazismo, fascismo y comunismo son doctrinas colectivistas hijas del mismo vientre, que es el socialismo. Fascismo jamás es derecha. Es la propaganda del comunista para rotular a su adversario y distraer la atención y crear un enemigo para que el público piense que es que hay alguien realmente brutal. Su mente retorcida, que tiene la capacidad inmensa de distorsionar la realidad, tiene la posibilidad de construir la realidad de la historia y construir mitos y fantasías para que hayan un montón de idiotas usando la camisa de un asesino en serie como el Che Guevara. ¿Pero qué está pasando hoy? Que Petro creyó que todo el anarquismo, el que ha vivido toda la vida y la impunidad, la que ha sido premiada por un Estado frágil como el colombiano, iba a poder hacerla gobernando. Él no entendió por qué él no cambió el chip de la cabeza, que ya no es oposición, que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno y, gústele o no, tenemos algo de institucionalidad. Quería dejar libres a todos los bandidos de la primera línea que incendiaron el país como incendiaron aquí Lima, incendian Puno. Los mismos bandidos que además son amigos todos de los de Chile, los de Ecuador, porque es un cartel financiado por el narcotráfico, porque nos disfrazaron esta violencia. Cabal hablando de narcotráfico. Eso lo digo. De estallido social y ustedes no pueden repetir esa palabra jamás. No legitimen la narrativa de la izquierda. Esto fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico en todos estos países nuestros. A mí me encanta Perú, porque derrotó, ustedes derrotaron a Sendero Luminoso, ustedes exhibieron a Abimael Guzmán con traje de rayas en una jaula. Yo fui feliz. ¿Cómo hubiera querido yo ver a Iván Márquez, el bandido, en una jaula exhibido? Si nos vamos a salvar o no, yo siempre quiero pensar con mucha fe. ¿Saben por qué? Porque el pueblo colombiano no es socialista. No nos gusta. Hemos visto morir montones de colombianos, tres mil secuestrados al año cuando llegó el presidente Uribe. Por favor, era un estado fallido. No nos gusta. Bueno, esa es María Fernanda Cabal con su típico discurso de odio, de mentiras y comunista. Bueno, anticomunista, en contra del presidente Gustavo Petro y de esa supuesta estrategia que viene manejando el comunismo internacional, el mamerto, para destruir a la región, para volvernos como Venezuela. En fin, ustedes saquen sus propias conclusiones. Acá presentamos la información. Si están en alguna otra plataforma, yo veré a seguirnos en redes sociales. Si están en YouTube, a suscribirse. No olviden compartir y comentar el video. Y nos vemos en una próxima entrega.